Bien, muchísimas gracias por mantener su sintonía. Ahora vamos a hacer contacto con nuestra compañera Catherine Hernández. Ella ha estado dando seguimiento en los últimos días a la Asamblea General de las Naciones Unidas y en este momento está conversando con el presidente de la Asociación de Supermercados. Catherine, adelante, cuéntanos. Nuevo contacto desde la ciudad de Nueva York, en este caso para hablar con la diáspora pujante de la República Dominicana en este país. Me encuentro con el señor Samuel Collado. Él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Supermercados. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Señor Collado, muchísimas gracias por acompañarnos. Catherine, gracias. Bienvenidos. Bienvenidos aquí a esta antesala de la dominicanidad que es precisamente parte de la diáspora. Bueno, esta visita del presidente de la República ha puesto especial énfasis en eso. Algunos decíamos que el presidente podía llegar el lunes y participar nada más en la Asamblea General, pero se ha tomado unos días proyectos para establecer ese contacto, sobre todo que el año anterior el COVID-19 no permitió demasiado la presencialidad de ese contacto cara a cara. Ya se reunieron ustedes con el primer mandatario. Arranquemos por allí, señor Collado. ¿De qué se trató la reunión y cuáles fueron los resultados? Mira, una reunión muy interesantísima. Poder contar con la presencia de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona. Y digo yo interesante porque no siempre se tiene la posibilidad de tener un presidente que hable negocios, que entienda los negocios, que pueda tener la formación, aparte de su magnífica formación familiar, pues entiende cómo funciona el organigrama de negocios. Y fue un encuentro muy interesante, realizado el sábado 18. Ahí ponderamos muchísima parte lo esencial y lo elemental de nosotros en este proceso post-pandemia y que todavía seguimos inmersos en toda la secuela. Y a la misma vez, todo lo que tiene que ver de nosotros como institución, como empresarios dedicados al mundo, tanto de los supermercados, de lo que es la tarea difícil de alimentar esta gran metrópoli de Nueva York y el esquema triestratal de Nueva York y New Jersey, perdón, de Connecticut y New Jersey. Y cómo República Dominicana, como nación, como ente humano, formamos parte de esta gran maquinaria con muchas dificultades, pero con la voluntad de siempre poder salir a flote con soluciones. Señor Collado, en esa reunión, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones que ustedes le manifestaron al presidente? ¿Algunas facilidades que quizás se les pueda dar también para el mercado de la República Dominicana? ¿Productos que puedan llegar a sus supermercados? ¿Esa parece ser una gran apuesta del gobierno del presidente Abinader? Claro, mire, indiscutiblemente el tema agroindustrial no debe de fallar. Nosotros somos ambiciosos como empresarios, como con nacionales dominicos norteamericanos y siempre queremos ver más productos aquí. Sabemos que República Dominicana, nuestra República Dominicana, está obligada y condenada a convertirse en el conuco del Caribe por su ubicación, por esta alianza que tenemos con esta gran nación que nos ha recibido prácticamente con todas las posibilidades de alfombras rojas donde nosotros nos hemos educado, donde hemos crecido como personas. Pero sin lugar a dudas no pudiéramos ser los empresarios, los seres humanos que somos hoy en día de no tener esa secuencia, de sentirnos y ser dominicanos. Entonces, ese tema agroindustrial tiene todas las posibilidades. Claro, hay un tema ahí siempre que incide, que es la parte de competitividad, los esquemas de nosotros con los valores de, por ejemplo, etiquetado, el tema de la energía eléctrica que a veces nos atrasa un poquito con otros países de Centroamérica y de Sudamérica. Pero sé que se van buscando soluciones. El gobierno vemos en el día a día que está interesado en la cabeza con este presidente que habla y siente y sabe descifrar los negocios como economista de profesión que es. Y nosotros estamos apostando a eso. Estamos apostando a todas las grandes posibilidades. Entonces, dentro de tenerlo todo, como dice el eslogan de nosotros, tenemos también toda la voluntad de poder nosotros salir a flote y de hacer muchísimo más negocios. Los negocios son los que producen los recursos. Los recursos económicos son los que se traducen en el gran canal de poder servir al prójimo y crear las posibilidades de salir de esos huecos de pobreza que tenemos nosotros en República Dominicana, en el Caribe y en toda Latinoamericana. Hoy ya se ha presentado una facilidad del Banco de Reservas. Al menos se está haciendo una propuesta inicial para establecer una oficina acá en la ciudad de Nueva York. Hablan de créditos para los empresarios locales. Hablan de posibilidades de créditos también para los individuales. ¿Cómo ven ustedes esta información, esta noticia? Mira, relevante encuentro este con Banco de Reservas aquí. Creo que el programa que ellos han anunciado aquí es extraordinario, sobre todo en la gran nómina que tenemos nosotros de empleados, muchos de ellos de origen dominicano. ¿Y por qué no decirlo? Muchos de ellos tienen un pie aquí, pero tienen el corazón allá. Siempre anhelan con una vivienda. Y qué mejor que sea, digo yo, liderado por el Banco Institucional de la República Dominicana, el Banco de Reservas, de que estos programas de vivienda puedan implementarse y que igual nosotros podamos servir de canales hacia toda la nómina de empleados, de colaboradores importantes en esta columna vertebral, como mencioné antes, que es la ardua tarea de hacer negocios aquí en el renglón de retail, de detalle, de supermercados acá en toda el área noroeste de Estados Unidos. Muchísimas gracias, señor Collado. Para nosotros ha sido un placer conversar con usted. El gusto es nosotros, siempre a sus órdenes y con el favor de Dios, de guía y de luz. Muchísimas gracias. Bueno, la Asociación Nacional de Supermercados, me contaba el señor Collado, fue una columna vertebral durante la pandemia del COVID-19. Fue una época difícil. Nueva York parece que se está empezando a dinamizar, o son cosas mías. No, 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 es la realidad. Nueva York, como estado, como ciudad, creo que tiene esa chispa. Dice que nunca dormimos, y es la realidad. Nunca habemos, como dijo el presidente, que no se cansa, pero nosotros nunca nos cansaremos tampoco de mencionar y de decir esta chispa que tenemos en esta gran ciudad que nos ha dado la gran oportunidad de salir a flote. Muchas gracias, señor Samuel Collado, vicepresidente de la Asociación Nacional de Supermercados. Con esta entrevista nosotros vamos a regresar a los estudios en Santo Domingo.